A ver, ¿cuánto? ¿Está listo? ¿Está cerca? ¿Una hora? ¿Una hora? Ponle la copa arriba ¿Una hora? Ocultale y ponle la copa arriba Bueno, ¿ya alguien nomás? No, yo muevo a la plaza No, no, pero sales, no vienes Va No, Santi, pero tenés las calzas, papi ¿Sabés qué? Se te van a enganchar todas, papito Te dije, traete un pantalón ¿No hubieras hecho caso? Ah, porfa No ¿Te gustó la copa? Porque te dije, va a ver que tengo la copa No, a ver, no se lo hace No, vale